Esta vez quiero glosar entre consonantes estas notas bien flamantes de un tango bien milonguero. Es su autor un gran fuellero con una larga reseña para la historia porteña. Y apláudalos bien amigos, que aquí su nombre les digo, Pedro Laurenz, por más señas. ¡Gracias! 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 Música Con este estreno el tango de Pedro Laurenz Esquimero quedó integrada esta revista porteña que hoy se transmitió simultáneamente por Radio El Mundo y Radio Belgrano.